Bueno, volvamos al fútbol porque realmente la última fecha es maravillosa. Juegan todos los equipos a la misma hora. ¡Un quilombo! Todos a las 20 y 30. Brasil-Chile en San Pablo. Ecuador-Argentina en Quito. Perú-Colombia en Lima. Uruguay-Bolivia en Montevideo. Por suerte. Y Paraguay-Venezuela en Asunción. Todos a las 20 y 30 de Uruguay. Eso será la última fecha. Pero ¿cómo vivieron esta fecha que pasó? Bueno, volvamos al fútbol porque realmente la última fecha es maravillosa. Juegan todos los equipos a la misma hora. ¡Un quilombo! Todos a las 20 y 30. Brasil-Chile en San Pablo. Ecuador-Argentina en Quito. Perú-Colombia en Lima. Uruguay-Bolivia en Montevideo, por suerte. Y Paraguay-Venezuela en Asunción. Y Paraguay-Venezuela en Asunción. Todos a las 20 y 30 de Uruguay. Eso será la última fecha. Pero ¿cómo vivieron esta fecha que pasó? La Argentina, un mamarracho. Perú-Colombia en Los Ángeles. Perú-Colombia. Perú-Colombia en San Pablo. Casi lo gana Perú. Los argentinos están que explotan. Argentina empató con Perú 0-0. 0 a 0 el partido. Muy mal. Sigue desaprovechando jugadores. Y los periodistas argentinos todavía tienen un poquitito así de paciencia. En la cancha de Boca. No, no, no. Era la cancha de River primero. Ahora parece que es la cancha de Boca. En algún momento un partido tenés que ganar. Eso es cierto. Esperemos que sea frente a Ecuador. Alguna vez tenés que ganar. Y sí, si empatás todos los partidos. Argentina empató 0 a 0 con Perú. Solamente le faltó el gol. Y Sampaoli en una brillantez inigualable dice que lo único que le faltó fue el gol. A mi criterio. Pero lo que tenés que hacer son goles, papá. Solamente le faltó el gol. Increíble. Para vincularnos la clasificación está dentro de cuatro días y nosotros estamos muy bien. ¿Cómo? ¿Alguien le creyó a Sampaoli lo que hablaba? Sí, ilusionado con lo que viene. ¿Estás qué? Sí, ilusionado con lo que viene. Sí. Sí, me parece que viene un avión que te va a llevar a Chile. El técnico nuestro cobra 70 millones de pesos al año. ¿Eso es mucho? Tiene hasta un verdulero. ¿En dónde? El pelado fotocopio de Andrea Gassi Sampaoli. No lo quiere nada, Fantino, ¿eh? Si yo le voy a pagar un tipo 7 millones de pesos por mes, dame una solución. Dame una solución. Dame una solución, pelado. No sé, cabecea vos, patea los penales, hace algo, pero dame una solución. Déjame romper las pelotas, si no, no me venda más humo. Basta. Basta. Messi, todos estos muchachos, tan acostumbrados a jugar finales, no están acostumbrados a pelear por descenso. ¿Cómo? Ajá. No están acostumbrados a eso. Hablando del repechaje, obviamente. Este es Fantino. No tengo nada con Sampaoli, ¿eh? Pero estoy sorprendido para mal. Igual Sampaoli está convencido y confiado. La situación no es cómoda. De lograr y alcanzar el objetivo. Creo que se va a clasificar. ¿Cómo? Basta de los amigos de Messi. Estos son los argentinos, mientras... Los colombianos y los paraguayos. ...por elevación, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. ¡Gol! Este es el relato colombiano cuando abrió la cuenta el equipo colombiano. Pero luego se le vino la noche y Paraguay dio vuelta el resultado. Paraguay, el remate a Tacuara. ¡Gol! ¡Se redimió Tacuara, carajo! ¡Gol! Así relataron en Paraguay el empate. ¡Gol! ¡No en Paraguay seguimos vivos! ¡Seguimos vivos! ¡Seguimos vivos! ¡Oscar Tacuara Cardoso se pone en el estadio metropolitano de Barranquilla! ¡Oscar Tacuara Cardoso se redimió! ¡Es el fútbol! ¡Qué lindo es el fútbol! ¡Qué bello es el fútbol! ¡Porque siempre uno quiere la revancha! Estigmatizado con aquel penal frente a España. ¡Hoy aparece Tacuara y nos devuelve sangre al cuerpo! ¡El relato paraguayo en el empate! Ahora, no se pierdan esto. Colombia arrancó ganando de locatario. Escuchamos ya el relato del colombiano cuando abrieron el tanteador. Escuchen ahora qué diferencia hay cuando el relator colombiano relata el gol donde Paraguay da vuelta al partido. ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Sanabria! ¡Andrés! ¡No nos cuidamos en la parte de atrás! ¡Es gol paraguayo, Tocayo! Otra pelota que deja suelta Ospina. En un contraataque que parecía tener todo el control porque la defensa había retocido con buen número de jugos. ¡Nos dejamos! Y el paraguayo explota y no puede creer que dieron vuelta al partido en Colombia. ¡Gol de Paraguay! ¡Gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Gol de Paraguay! ¡Llora! ¡Llora! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No puedo creer! ¡Gol de Paraguay! ¡Ay! ¡Gol de Paraguay! ¡Gol! ¡Gol de Nuestra querida Virroja que nos entregó! ¡Gol de Paraguay! 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 ¡Gol de Pina y Tony Zanabria, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Toni Zanabria! ¡Heroico, pírrico! ¡Histórico por primera vez! ¡Le estamos ganando en Barranquilla, Paraguay! ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Paraguay conmigo! ¡Gol de Paraguay conmigo! ¡Gol de Paraguay conmigo! ¡Y ahora conmigo! ¡La albirroja puso huevos! ¡La albirroja puso huevos! ¡La albirroja puso huevos! ¡Tremendo lo de Colombia y Paraguay! Chile tiene 26, Colombia tiene 26 y los dos tienen más dos de diferencia de goles. Perú y Argentina tienen 25 y los dos tienen más uno. de diferencia de goles. Después viene Paraguay con 24 con menos 5 y ya Ecuador, Bolivia y Venezuela están eliminados.